Buenas tardes, tengo 59 años, trabajados uno a uno, con muchísimo esfuerzo, y pienso vivir muchísimos más. Y eso es una de las características de mi generación. Yo soy baby boomer. He trabajado en un montón de trabajos diferentes. He cambiado de casa, de ciudad, de oficio, de pareja, y pienso seguir cambiando mucho más, porque eso es lo que me mantiene viva. Eso es lo que hace que gente de mi generación seamos aún ahora madurescentes. Estemos en plena revolución, en pleno cambio, en un momento en el que todo está a nuestro favor. No todo, ya veréis, no quiero hablar de mí. Voy a hablaros de una amiga mía, que se llama Dafne. Dafne, yo la conozco, bueno, desde que era pequeña, de toda la vida. Íbamos juntas al colegio. Cuando acabó la carrera, entró en una empresa a trabajar mientras esperaba algo que se pareciera más a lo que había estudiado. Había estudiado biología. Pero entró en una empresa a hacer de administrativa, y allí ha estado treinta y pico años, como tantos otros de mi generación. Bien, pues el día que cumplió cincuenta años, el jefe de Dafne la llamó a su despacho. El jefe de Dafne resulta que provenía de otra organización, las típicas fusiones que hemos vivido, creo que casi todos, ¿verdad? Y cuando Dafne entró en el despacho, vio que no estaba sola, que además de ella estaban todos los veteranos de la organización, todas aquellas personas que llevaban más de treinta años en la empresa. Se olió lo peor. Efectivamente, el jefe les dijo, bueno, hemos acabado todos los procesos, los seres, las reestructuraciones, en fin, todos los apaños, ¿verdad?, que en este momento hay en las grandes empresas. Y hemos pensado que es una buenísima idea que los que tenéis tantísima experiencia en la organización, montéis vuestra propia empresa, que nos ofrezcáis los servicios, que también desarrolláis y nosotros, si nos interesa lo que estáis haciendo, os lo compraremos. Dafne estaba indignada. Imaginad, absolutamente indignada. Esto es un despido. ¿Qué va a ser esto, una transformación? Esto es un despido. Bueno, pidió un despido improcedente, se lo dieron y encantada de la vida, enfadada, digamos, con lo que estaba pasando fuera de su mundo, pero encantada de la vida, se fue a su casa. Se fue a su casa y los primeros días estaba, bueno, más feliz que una perdiz. La libertad recobrada, ¿verdad?, levantarse a la hora que quería, hacer comiditas especiales para su maridito, pasear por Barcelona unas horas increíbles, pero iban pasando los días y esa sensación de libertad resulta que no tenía rutinas. Y como no tenía rutinas, empezó a dejarse, cada vez se levantaba más tarde, empezó a comer de bocadillos, empezó a sentirse profundamente hastiada con la vida. Esto es todo lo que hay. No hay nada más. Tanto he trabajado y este es el resultado de tantos años de trabajo. Cayó en una profunda depresión. Tan profunda, tan profunda, que no se dio cuenta que ni siquiera, ni siquiera de que su marido se había ido de casa, que se había vuelto después del despido, que también él había sufrido, como no, se había vuelto al pueblo de sus padres y había montado un senior co-housing, una cooperativa de viviendas para mayores de 50 años. No se dio cuenta ni de eso. Hasta que un día, con una fiebre altísima y casi al borde, yo creo que del suicidio, reflexionó un poco y dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado, esto no puede ser. Tengo que hacer algo con mi vida. Me quedan muchísimos años de vida por delante, porque una de las cosas que ahora sabemos es que casi todos nosotros llegaremos a viejos. Esto es la primera vez que pasa también en la historia de la humanidad. Todos llegaremos a viejos. Estamos llegando lentamente. Muy bien, se fue a ver a los compañeros de trabajo que también habían salido con ella de la empresa, los mismos compañeros de los 30 famosos años y el primero que fue a ver se llama Pedro y lo fue a ver, había montado un centro de co-working senior. Le dijo, mira Dafne, no te engañes, esto es durísimo, es durísimo. He tenido que volver a empezar, he tenido que aprender un montón de cosas. Llego a fin de mes con la lengua fuera y casi sin un duro. Pero vale la pena, vale la pena. No vuelvas a buscar trabajo en una empresa, móntatelo por tu cuenta. Y la verdad es que Dafne miró un poco alrededor suyo y se dio cuenta de que muchísimos de sus amigos, muchísimos de sus amigos habían luchado contra los elementos internos, perdón, externos, cuando lo que tenían que luchar era contra ellos mismos. Y efectivamente, efectivamente, miró alrededor y se encontró con Marta, una vieja amiga, que de redecorar y rehacer baños y cocinas, gracias a la crisis, a la burbuja inmobiliaria, ¿verdad? Ahora se habían reinventado y es una maravillosa artesana del mimbre y las fiebras naturales. O se fijó en Teresa, secretaria de dirección toda la vida, que en el paro había decidido entrar primero de voluntaria y ahora como empleada en un centro de día de atención al Alzheimer. O en Juan, que resulta que, cerrada la empresa en la que había trabajado durante casi 30 años, se había ido a la Empurda a pintar que era lo suyo de verdad de toda la vida. O Pedro, que además, otro Pedro, no el mismo de antes, otro Pedro que había comprado un pequeño hotelito en el Caribe colombiano y vivía como Dios. Podéis imaginar, cambio de pie él, efectivamente, hay que transformarse, hay que cambiar. La crisis madurescente se solventa cambiando, cambiando de oficio, cambiando de país, cambiando de pareja, cambiando de ciudad, cambiando lo que sea, pero desde dentro. Pero claro, el problema es que toda la sociedad está llena de prejuicios y que resulta que la discriminación por edad en este momento en nuestro país es mucho más importante que la discriminación sexual o religiosa o de raza, es la discriminación por excelencia. Y que a cualquiera de vosotros cuando lleguéis a mi edad, que llegaréis todos, iréis a una empresa a pedir trabajo y os mirarán como si os miraréis, poco menos que un extraterrestre. ¿Cómo se os ocurre pedir trabajo a vuestra edad? Es inconcebible. No solamente porque se nos considere trastos viejos, sino porque se considera que somos enfermos crónicos, que el tema de la presbicia es una enfermedad o que el hecho de que nos duela un poco la espalda, porque llevamos no sé cuantísimas horas doblando la espalda, pues es una enfermedad y se nos considera en el fondo más enfermos que mayores. Muy bien, y no solamente eso, corre por ahí el bulo de que somos unos mendigos digitales, que no tenemos ni idea de cómo uno se mueve por Facebook o por LinkedIn o por Twitter. Yo os invito a que miréis mis perfiles en cada una de estas cuentas y de otras que no menciono. Muy bien, la verdad es que cuando yo me miro al espejo, sigo viendo a la misma persona, a la misma Laura, que tenía 16 años exactamente a la misma. Tengo los mismos miedos, las mismas ilusiones, las mismas ganas de aprender, la misma energía prácticamente. Cuando me miro por la mañana en el espejo, veo a Laura. No veo lo que ven seguramente los directores de recursos humanos de muchas empresas. Y es que lo que muchos de mi generación sufren cuando llegan a la madurescencia, es esa transformación de quererse volver joven. No de avanzar por este tercer capítulo de la vida con alegría, sino de cambiar a la vieja mujer de 59 años por una de 20 más un descapotable. Y eso dura poco. Eso dura poco. Poco, la verdad, porque los baby boomers, la verdad es que tenemos muchísima resistencia. Fijaros una cosa. Yo de pequeña vi en directo, en una televisión en blanco y negro, cómo llegaba el hombre a la luna. Asistí al desembarco de las mujeres en el mundo laboral, a la revolución sexual. Asistí a cantidad de cambios y revoluciones. Ya no me va de una. No solamente no me va de una. Es que mirad, por favor, cómo está la pirámide de edad en España. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que prácticamente no hay jóvenes. Quiere decir que todos nosotros, todos nosotros, dentro de nada, los baby boomers, seremos mayoría. Y que nos va a tocar otra vez cambiar el mundo. Yo pienso participar en el cambio. Pienso participar en la revolución que se está cociendo en este momento. ¿Verdad que habéis oído hablar de ella? En este momento hay cinco generaciones vivas. Tampoco había pasado nunca. Pero, curiosamente, cuanto más arriba miréis en la escala de edad, más gente encontraréis. Y eso lo que supone es que a mí me quedan por delante de muchísimos años de actividad y de vida activa. De estar devolviendo a la sociedad lo que la sociedad me ha dado. Pensad, además, que en un último estudio que he mirado, un estudio de Harvard, resulta que se dice que el 47% de los empleos van a ser sustituidos por máquinas y por robots. A Dios gracias. Lo que puede hacer una máquina que no lo haga un hombre. Nos podremos dedicar seguramente a trabajos mucho más constructivos, mucho más inspiradores, mucho más creativos que a reproducir, a rellenar un Excel un día tras otro. La verdad es que cambiar en la madurez cuesta. Nos cuesta a todos. Abandonar hábitos y crear nuevos hábitos sabéis que es un trabajo bastante costoso. Sin embargo, el futuro ya ha empezado. Así que me gusta mucho esta foto porque es de alguna manera lo que simboliza lo que yo estoy intentando hacer conmigo misma. Y es revolucionarme, subir de revoluciones. Fijaros una cosa. El chaval de 18 años o de 20 años que en el garaje de casa de sus padres transforma el mundo es una excepción. La mayor parte de empresas que se crean nuevas, las pequeñas empresas que aparecen nuevas, están creadas por personas mayores de 45 años. Eso no sale en los periódicos. Lo que sale en los periódicos es el chaval que en el garaje transforma el mundo. Pero los miles y miles de expulsados del mundo laboral que tienen que dedicarse a la emprendeduría forzosa no salen en ningún lado. Yo soy madurescente. Estoy en plena crisis madurescente. ¿Qué quiere decir, ni más ni menos? Que estoy preparándome para un nuevo estirón. Voy a crecer de nuevo, voy a transformarme, voy a ser una cosa diferente que tiene que ver justamente con la experiencia acumulada. Que tiene que ver con justamente mi capacidad de inventarme y de reinventarme. Quiero acabar con una frase que me gusta muchísimo y que la dejo un poco como resumen de lo que sería mi generación. Pensad solamente que una mariposa no es más que un gusano con experiencia. Muchas gracias. 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 Gracias.